En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue inaugurado el undécimo festival de junio 2015 con la participación de autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes MCD y representantes de los distintos ámbitos culturales del país. El vestíbulo de la Gran Sala Efraín Recinos recibió a los artistas plásticos, escénicos y musicales, entre ellos la presentación especial de la danza Iwami Kagura de Japón, asimismo tuvo lugar la exposición de pinturas Fantasía Tropical de Salvador Gálvez. Música clásica, música popular, cine, teatro, tenemos para todos y todas las edades, realmente es que nosotros como guatemaltecos podamos tener la oportunidad de estar aquí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, este como he dicho es una invitación que nosotros hacemos tanto como Ministerio de Cultura como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a este gran festival, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y realmente en este año Iberoamericano de la Cultura, en donde Guatemala tiene el nombramiento, nosotros queremos lucir con gala en todas estas actividades. El festival se llevará a cabo del 1 al 28 de este mes, sus actividades ocuparán diferentes recintos, toda la información al respecto puede encontrarse en la página de internet del ministerio www.msd.gov.gt comentó castellanos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. Música 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 Gracias.